Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Dianis Delca. Te invito para que te suscribas al canal en la parte de abajo que dice suscribirse es gratis y para que actives la campanita de notificaciones y YouTube te avise cuando subo vídeo. Ayúdame a llegar a los mil suscriptores, por favor, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo la reseña y las primeras impresiones de esta pestañina de Bardot. Esta es una pestañina que me llegó en un paquete PR de la marca y dice que es Maxi Beneficios, Bardot Power, pestañina Waterproof, recuerde que eso es importante para mí, con queratina, cepillo dos en uno. Cuando hice con queratina a mí no me convence mucho porque en teoría la queratina hace alisar las cosas, entonces creo que por más que sea waterproof me va a bajar. Yo ya he probado otras de Bardot y no me han funcionado, precisamente por eso siendo waterproof. Entonces, bueno, no sé, vamos a pesar y vamos a mirar cómo es esta pestañina. Bueno, entonces el empaque es de esta forma, miren cómo es, es fucsia, es totalmente lisa y no se le ve el color por dentro, no es transparente el empaque, sino que es totalmente mate y viene así. Cuando la abrimos, entonces, miren cómo es, miren el cepillo. Es curveado, me gusta porque esto las define bastante. Entonces aquí tiene una especie como de peinillita y aquí tiene otros cepillitos, entonces por eso dice que es dos en uno porque pues el cepillito es así y es durito, es bastante durito. Esta dice que trae, no sé, dice que son 12 gramos o 12 onzas y dice que pestañina maxi beneficios negra. Entonces la vamos a probar. Entonces como ustedes saben, yo me debo, tengo este pelo por acá, yo me debo encrespar las pestañas porque mis pestañas son súper lisas, entonces ya me las encrespé con este encrespador. Ahí miren que ya están crespitas y vamos a tomar entonces nuestra pestañina y la vamos a probar primero en un ojito y después en el otro, obviamente. Entonces yo voy a tratar de ponerla con esta parte y después la peino con esta parte de acá. Si, si me gusta como queda el efecto y no me las está bajando. Y eso hace que se peinen bien y que queden bien definidas. Ahora voy a utilizar el de abajo, vamos a ver cómo es. Es como para aplicar más pestañina y quedan más grumositas de abajo. Miren que ya quedan como más negras con la, con este de aquí abajo. Quedan más negras, con este quedan más definidas. Bueno, sí quedan unas maxi pestañas como dicen allí. Voy a esperar a que se seque y me aplico aquí abajo. Miren la diferencia. Ahora me voy a aplicar entonces en este ojito de acá. La verdad me gusta porque miren que las deja ahí paraditas y no las ha bajado. Entonces primero con este cepillito, con el que va aquí arriba que es más peludito. Y pues me manché el párpado porque es inevitable. Mis párpados son muy, son caídos y son como muy, y queda muy cerquita como la pestaña al párpado. Entonces claro, como me la hacen crespo, siempre las punticas van a tocar el párpado. Pero yo ahorita lo quito sin problema. Ahora en las de abajo. Y así queda esta pestañina Maxi Power o Maxi Beneficios de Bardot, la By Power. O sea, esta es la línea Power. Entonces, la verdad me gustó muchísimo. Me sorprendió. Me gustó como me dejó las pestañas. Me las deja largas, definidas y con volumen. Y súper negras. Todo lo que dice aquí en el empaque. La pestañina tiene un olor particular. Todos los cosméticos de Bardot tienen este olor. Es como un dulcecito cosmético. No sé cómo explicarlo. Pero bueno, miren entonces ahí las pestañas. Bueno, así es como termina este video. Fue súper rápido. En serio que me gustó muchísimo la pestañina como tal de Bardot. Esta puntual que es la rosada. Y que dice Maxi Beneficios con pestañina waterproof, con caratina y cepillo dos en uno. Ya les mostré cómo lo utilizo yo. La primera vez que lo utilizo, lo utilicé así primero. No sé cómo sea al revés. Primero utilizando la peinillita y después el cepillo. Hay que probarlo. Pero así me gustó bastante. Me define, me da volumen y me las ponen súper negras las pestañas. Y no se me cae, obviamente, porque es waterproof. A pesar de que tenga queratina. Entonces, espero les haya gustado estas primeras impresiones mini reseña de esta pestañina de Bardot. Me sorprendió, me gustó. Va siendo una muy buena opción para mis looks cuando tenga que hacer como maquillajes más dramáticos. Porque así es como me gusta la pestañina. Y que se me vean las pestañas. La verdad, me abre muchísimo la mirada. Si te gustó, regálame un like. Coméntame en la cajita de los comentarios si ya probaste esta pestañina. Y si te gustó, y pues bueno, esta. Y si has probado otras de esta misma línea de Bardot. Entonces, así quedamos por este video. Me encantó. Me gustó muchísimo esta pestañina. La recomiendo, por lo menos en la primera impresión, porque me encantó como me dejó las pestañas. Nos vemos entonces en otra oportunidad. Por la parte de aquí te dejo más videos de probando cosas y reseñas de productos de maquillaje. Y por aquí para que te suscribas a este canal y seamos mil suscriptores. Ayúdame a llegar a esta meta. Nos vemos entonces en otra oportunidad. Y muchas gracias a todos por ver. ¡Chao!